La idea de un tercer retiro de fondos previsionales parece tomar cada vez más fuerza en Chile. Varios parlamentarios han votado a favor del proyecto, pero aún quedan otras instancias para lograr la aprobación. Más detalles en el siguiente informe. En Chile se discute un tercer retiro al fondo de pensiones y la opción resulta nada descartable para algunos ciudadanos. Y en caso de un tercer retiro sí lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que le puedo dar mejor uso yo al que le he dando mi AFP. Sí, porque si es plata uno ha ahorrado durante tanto tiempo y ¿por qué no se le van a devolver? El modelo de pensiones chileno consiste en que los ciudadanos depositen sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas del sector financiero, conocidas como administradoras de fondos de pensiones o AFP. Es un sistema que liquidó el antiguo sistema de reparto que teníamos en Chile, pero fue creado fundamentalmente más que para otorgar buenas pensiones a los chilenos. Fue creado más bien para generar un fondo de capitales de inversión para el desarrollo del modelo neoliberal en Chile. Chile fue un precursor mundial de la privatización de la seguridad social, pero muchos ciudadanos están profundamente descontentos con este modelo y exigen cambios. Lo que está pasando hoy en día es que un porcentaje muy grande de los y las chilenas está con pensiones que son miserables hoy en día. Si esta pelea la venimos dando en el 2015, Chile tuvo gigantescas movilizaciones. Por eso cuando la gente dice este estallido, ¿por qué pasó? No, si ya venían movilizaciones de millones de personas, nosotros movíamos dos millones de personas en las movilizaciones. Entonces la gente ya estaba desesperada porque las pensiones son una burla en este país. El gobierno insiste en que la posible aprobación de un tercer retiro es inconstitucional y propone algunos cambios que se discuten en el Congreso. Una reforma previsional amplia y profunda que mejore las pensiones de todos los jubilados, actuales y futuros, y muy especialmente las pensiones de las mujeres, la clase media y los sectores más vulnerables. Adicionalmente, esta reforma también busca reducir las brechas de pensiones entre hombres y mujeres y entre distintos grupos de ingresos. Debido a las condiciones sanitarias y económicas provocadas por la situación pandémica, ya se había aprobado el retiro del 10% en dos oportunidades, en una histórica medida que permitió a millones de chilenos acceder a una parte de sus fondos privados de pensiones. Brangela Romero, CGTN en Español, Santiago de Chile.